En la actualidad, la violencia contra la mujer ha incrementado, es por ello que en la Academia Monster Team nos preocupamos por que las mujeres aprendan defensa personal. ¿Te gustaría aprender defensa personal? A continuación, te vamos a mostrar algunas técnicas las cuales puedes aplicar en alguna situación de violencia. La primera técnica consiste en defender el golpe del agresor, controlar por la cadera, tumbar, golpear y hacer una palanca al brazo. Segunda técnica. El agresor controla el cuello de la víctima. La mujer controla los brazos, saca la cadera, engancha su cabeza y realiza una palanca al brazo, rompiendo el brazo del agresor. Tercer técnica. Intento de golpeo. Controlamos su brazo y su cuello, realizamos un estrangulamiento. Cuarta técnica. Controlamos los brazos del agresor. Empujamos, pateamos hacia su cuello, controlamos la cabeza y desmayamos. Esperamos que nuestras técnicas puedan ser de ayuda en un caso de violencia. Agradecemos a nuestros compañeros, los cuales nos ayudaron a mostrarla. ¡Gracias!